Si no tengo una cuenta de Google, Gmail, Google Drive, Google Workspaces en general, sin esa cuenta de Google, ¿puedo ver documentos, archivos, enlaces, carpetas compartidas de Google, del Drive? Claro que sí. En este video te lo mostramos. Aquí tengo un video. Brindamos muchos servicios de consultoría. Nuestro servicio o la hora de consultoría integral se graba y se comparte con el cliente o el usuario responsable del cliente. Y nos pasa que muchos de nuestros clientes no usan Google Drive. Es normal. Cada uno tiene sus preferencias. Usarán Office 365, Outlook, Yahoo, vamos. De todo encontramos. Correos corporativos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ver este documento o este archivo que me van a compartir si no tengo cuenta de Google? Aquí te muestro cómo. Voy a acceder a una cuenta que no es de Google. En particular, es una cuenta de Outlook. Pero lo mismo va a funcionar para cualquier cuenta que manejes. Me ha llegado este correo donde me dice que han compartido un elemento, un video. Voy a abrir el video. Y, oh, ¿qué pasó? Me dice que para continuar debo verificar. ¿Qué significa? Que sí voy a poder continuar. Sí voy a poder visualizar la información. Simplemente tengo que leer lo que dice y seguir los pasos probablemente. No, no es para que te alteres, te desesperes, te preocupes y pienses de que no vas a acceder. No, están diciendo que vas a acceder, pero hay que hacer un paso de verificación. Lee, por favor. Enviamos. Y te piden un código. ¿A dónde han envío ese código? Aquí te lo dicen. A tu correo. Quieren verificar que eres realmente tú. Es contenido que puede ser delicado. Te están compartiendo información, documentos. Entonces, verifícate. Vamos a nuestro correo de Outlook. Y ahí vamos a ver. Código de verificación de Google. Copias ese código. Y lo vas a pegar aquí. Le das Siguiente. Y ahí lo tienes. ¡Oh, maravilla! Ya está. Accediste. A pesar de que en ningún momento has iniciado sesión con una cuenta de Google. Pero aún así, miren, acá pueden ver. Está el correo que dice arroba Hotmail. Es un correo antiquísimo. Pero igual puedo acceder. Es un correo que nada tiene que ver con Google. Igual puedo acceder. Igual puedo descargar. Acá tengo el botón de descarga. Entonces, me aparece este archivo. Me dice que Google no va a verificar virus en este tipo de archivos. Es normal. No lo hace para los videos largos. Y lo descargamos. Y ahí ven que empieza a descargar. Ahí, como le di dos veces clic en descargar, dos veces inclusive me está descargando. Esta pantalla de error debe ser para algún tema de internet mío. Pero, felizmente, le di clic antes de que se colgara la página. Ya empezó a descargar el archivo. Un archivo de más de una hora. Y miren con qué rapidez se descarga. Y de esta manera, tú también vas a poder brindar acceso a distintos archivos que tengas en tu carpeta del Drive. A cualquier persona, aun cuando no tenga una cuenta en Google. Ya está. Ya se descargó. Ya cerré el archivo, pero ya se descargó. ¿Qué haces con ese video que se descarga? Ya es tuyo. Lo tienes en tu poder. Puedes subirlo al repositorio de videos de tu preferencia. Si usas Dropbox, usas OneDrive de Microsoft, o lo quieres tener en tu computadora, donde lo quieras tener, ya tú puedes decir dónde ponerlo y con quién lo compartes. A partir de ahí es tu responsabilidad. Si no usas Google como ganemos, no usas Drive como ganemos, no te obligamos a usarlo. Descárgatelo y compártelo a tus usuarios como mejor creas conveniente. Pero ya es tu responsabilidad de socializarlo de manera correcta a las personas correctas. Suscríbete al canal y si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias por ver el video.